Se hizo un camino en mi aburrida vida y solo con tu sonreír no debimos conocernos pero el destino fue el factor que lo quiso así Cuando vi que lloraba solo quería curarte y esfumar todo el dolor protegerte yo deseaba no se me ocurre algo que sea mejor me gana la impaciencia buscando algo más que te pueda detener Temo expresarte lo que yo siento por ti Un beso muy fuerte te daré que hasta tus dedos transmitiré y así será que la recordaré la promesa que hoy te voy a hacer Momentos así hay que grabar serán como fotos para guardar y aquí prometimos acabar el otro sé que preferimos más Un beso de diamantes te daré que hasta tus dedos transmitiré y así será que la recordaré la promesa que hoy te voy a hacer Te quiero a ti